Cómo fue que la flaca estaba con una vagamunda en Cuba y le rompió el pene En el hospital grito, doctor, doctor, que me partí la jugada Y vino el tipo, a ver, a ver, a ver Siente celosa la mujer de Miguelín a veces cuando usted... Sí, 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 sí Ay, 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 ay Que quiero más a la flaca que a ella Y ella le dijo, Miguel David, si tú le sirves a Eduardito, te vas de esta casa Me encontré un carro, me partí la tibia, la cadera, me arrastré 22 metros Está muy penetrada, ¿qué significa Miguelín en tu vida? Te lo voy a redondear, saca cuenta que el Día de los Padres yo le dedico publicación a Miguelín Esto es Destino Talk Familia, familia, familia Esto está muy bueno Esto está emocionante Porque tengo una de las parejas cubanas Que más la gente admira y quiere en redes sociales En estos días vi un video muy emotivo Donde en el aeropuerto Se empezaron a besar delante de todo el mundo Y a mí me llamó mucho la atención Porque se vio que había una falta Había amor Uno extrañaba el otro No podían vivir uno sin el otro Yo vi esa foto ¿Tú lo viste? ¿Dónde viste el video? Muy tierno Y vi el video de cuando llegó Y su pareja fue Lo recibió Se besaron muy apasionadamente Sí, sí Se hacía falta Ese es un amor verdadero Sí, sí Recuérdate que cuando lo entrevistamos Hasta lloró aquí Porque dijo que le hacía mucha falta a su mujer Su esposa Que la había dejado en Cuba Y nosotros también nos sentimos muy tristes Pero para que tú veas Cómo es la vida Ya la vida lo tiene juntos La vida ya lo juntó Lo juntó Están felices Viven juntos No sabemos si piensan tener hijos Pero ellos están aquí para explicar Con nosotros Miguelín y Melody Carashuacas ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Luego de ese abrazo tan caluroso Que vi en el aeropuerto Con ese recibimiento Bien, aceler Imagínate que yo le he echado un buen saludo Con el carajo ¿Quién puya a quién? Ay, yo Yo a ti ¿Esto es la mujer? Póngase de acuerdo ¿Quién es el que puya aquí? Yo a él Mira, flaco Bienvenido a Miami ¿Cómo te sientes? Gracias, sereno Bien Todavía estoy medio tortido Pero me siento ¿Y por qué? ¿Por qué? Por si está tu esposo aquí Sí, pero bueno Tú sabes No es lo mismo ¿Extraña a tu familia? ¿Extraña...? Demasiado Sí A mi familia A mi amistad Es que deje muchas cosas Muchos recuerdos, ¿sabes? Sí ¿Y por qué tú no estás acariciando? Dejen eso Dejen eso Dejen eso para la casa ¿Pero de dónde fue que el vino? ¿De dónde fue que el vino la flaca? De Cuba De Cuba No, no creo Sí No, no creo ¿Por qué no? Y con todo ese bimblín que tiene No, es que tú Está ubicado a la flaca Con Rolex Porque diamante Tú sabes que es Miguelín Y Miguelín con un casio en la mano Y rayado Y con la pantalla Mira, Miguelín lo está esperando Con todos esos regalos De bienvenida No, pero destino Y tú eso bimblín Ya la flaca Sí, pero errores No es water resisting ¿De dónde se ahoga? Deja para el flaco tranquilo Suda y se empaña Flaco, ¿por qué tomas la decisión de salir de Cuba? ¿Es tu pareja que te dice Miguelín de salir? ¿Que tú le hacías mucha falta? ¿O es una decisión tuya misma? No, ya, mía ¿Sabes? Mía, a ver Yo lo extrañaba a él, ¿sabes? Nosotros hablábamos todos los días Nos comunicábamos A veces estaba trabajando A veces yo estaba por ahí En mi locura Pero yo decidí salir de Cuba a hacer Porque ya verdaderamente Eso no va mal ¿Sabes? Para el crecimiento personal Y para muchos proyectos Claro, sí Fíjate que mi mamá Siempre Desde que yo le planteo Le digo Mami, ¿sabes? Tengo este plan Que tú creas, me dijo Lo que tú decidas Está bien ¿Y la vieja ¿Cómo está allí en Cuba? Bien ¿Sabes? Me extraña Enormemente Porque era muy ella solo en la casa ¿Sabes? Estaba triste y alegre Estaba triste y alegre Mira, me estás chocando A mi mamá Yo sé que tú estás Parece un trompo No, me mamá Vamos a echarte un político Para hacer Me estás chocando Tú estás pegado para acá Mira, ¿y el día que tú decidiste ya Salir de Cuba ¿No fue duro para ti salir O como algunos cubanos Que han salido Y han estado decididos Han estado felices de salir Por buscar un mejor futuro Para su familia? Sí, claro El futuro Se da cuenta Que tengo 23 años Y por primera vez Vi a mi abuelo llorar ¿Sabes? Tuve que irme para la esquina A la casa Eso fue por la noche Ya el día antes Por la noche Tuve que irme para la esquina Porque no aguantaba Y me iba a rajar Sí Pero yo vi que la travesía Para ti fue fácil Porque yo hablé con Miguelín Me lo encontré por aquí Y Miguelín me dijo Por ahí viene la flaca pronto Y como 10 días más tarde Me dice Ya llegó Yo digo Coño Este sí fue dichoso Porque yo conozco Algunos cubanos Que han durado Ese Años Para eso Pero en el caso tuyo El proceso ¿Cómo fue? No, eso fácil no es Eso es una cosa Que te la cuentes Y otra cosa es vivirla ¿Sí? Sí Porque yo tengo mucha gente Que en la travesía también Se han quedado Han perdido la vida Y dicen que una travesía Muy difícil Le pasa de un país a otro Escondido Se pasa hambre Se llora Y toda la cosa La experiencia tuya ¿Cómo fue? Mató esta pieza Tenía estas bebidas en la travesía No chicos No fue eso No fue Padre ¿Cómo? ¿En la travesía Te consiguiaste una novia? Mentira Fue en Tapachula Por allá ¿Qué es lo que es eso? Pero te dejame hablar Tranquilo ¿Cómo fue la travesía para ti? Fue dura Sí Demasiada dura Se da cuenta que Ya estando en Tapachula Yo Era como una cosa De tres pisos Yo me paré en el tercer piso Buscando Mirando Yo hablaba con Miguel Desesperado Mirando por donde Ya Para bajarme Y entregarme a la amiga Para que me mandaran para Cuba ¿En serio? Sí Después de tanto sacrificio Pero si te agarraban Y te mandaban para Cuba Era peor Es que Estaba desesperado Yo hablaba con Miguel ¿Sabes? No podía dormir No Yo decía Dios mío ¿Cuándo llego allá? Que no aguanto más esto Pero venga En esa travesía Hay hombres, mujeres y niños No Y ancianos Y ancianos En esa travesía No Porque hay chicas lindas En esa travesía Que uno se pone a hablar Para despejar la mente Un poco ¿En esa travesía? No En tapachula En tapachula Ya me Miguel me dio unos códigos Me dio unos códigos ¿Sonaste alguna ahí En esa travesía Para despejar la mente? En tapachula En tapachula En tapachula sonaste una Sí Estaba chula Para normal Nada Me tengo que contar Estaba haciendo señas Por allá atrás Pero ¿Cómo la sonaste? ¿Con preservativo O sin preservativo? No Yo siempre uso el casquillo ¿Sí? Sí ¿Cómo hace el casquillo? El preservativo El preservativo No, porque cuando viene Tiene un niño en México Y no te entera No, no, no Está loco Pero mira Hay muchos inmigrantes Que vienen pasando De Sur y Centroamérica ¿De dónde era la chica Que casquilla en tapachula? Cubana ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno Mira Hablando un poquito De la trayectoria tuya ¿Cómo empiezas tú A crear contenido? ¿Impidado por Miguelín? ¿O son decisiones tuyas mismas? Y luego en el camino Lo conoces No, yo conozco a Miguelín de siempre Miguelín vivía A doblas de mi casa Yo lo veía pan Y entonces un día Había un parque Que nos sentábamos ¿Sabes? Veintipico gente ¿No? Todos los chamacas son Todos los que no trabajábamos Ahí nos sentábamos Y Miguelín empieza A hacer Como que ¿Sabes? Cositas copiadas Y eso De los dominicanos De los dominicanos Y el primer video Que hace Es Cubidú Papá ¿Qué diablo es eso? Cubidú Papá Eso es Cubidú Papá Ah, Cubidú Ah, Cubidú Escubidú Papá Y la gente empieza ya A ver la química Que hay entre ustedes dos Y ustedes deciden Hacer más contenido Fue un proceso Porque cuando Él entra al proyecto mío Ya más a fondo Yo estaba con mi mujer O sea, con Laura Y entonces la gente No quería a la flaca Me decían ¿Cómo cambiaste a Laura Por ese hombre Con peluca? Te decían Y yo decía Tranquilo Tranquilo Que tú te la vas a ganar ¿Quién te gusta más? ¿La novia tuya O la flaca? No, mi esposa Te voy a echar No, mi esposa Hoy por hoy Quieren más a la flaca Este tipo Este tipo Está loca Ah, entonces así Que empiezan Ustedes a colaborar Pero para ti Me imagino Que los haters La gente En los comentarios Ponían Pero tú cambiaste a tu mujer Ponle a este hombre Con peluca En vez de seguir con tu mujer Me imagino que los comentarios No eran muy buenos Al principio Al principio Eso que decían Yo decía No voy a luchar con eso Porque al final Tú te vas a ganar Ese cariño De esa gente Te lo vas a ganar Yo por hoy Donde quiera que yo llego Oye la flaca Y la flaca Y la flaca ¿Y cómo te sentías tú Cuando veías a la gente Así dejándote ese tipo de comentarios? No, sabes A mí eso no me interesa Pueden hablar local O sea, el tiempo demuestra una cosa Y entonces Con el buen trabajo Que uno va haciendo ¿Sabes? Las personas te van acertando Y te van Ah, no sé qué más La flaca Y dices Ay, mira a Miguelina Y, o sea Los niños Se quedan así No, una locura Por eso una locura Mire, y no es difícil para ti Por ejemplo Tú entrate Ahí Yo te vi Pero Ok, el flaco Pero La gente te identifica más Como el personaje de la flaca Sí, claro ¿No has pensado tú En andar en la calle Ya vestido de la flaca? Por todos los lados Ya decir Ya voy a andar Vendido de la flaca Ya por todos los lados No Dice que cuando se disfraza de flaca Le gustan los hombres Me agita eso Me agita eso Estaba sintiendo un poco Sancho Mentira, Sere Esto lo voy a una pila de gente Sere Pueden pensar que yo soy Esa guada Mira Me dicen a mí Que te recibieron En el aeropuerto Y cuando Miguelín Te dio ese abrazo Decen ese abrazo Porque ese abrazo A mí me gustó mucho Es hermandad Es hermandad Y el beso también No, no Tú sabes que eso es muy bonito Porque en ese recibimiento Y en ese abrazo Demostró que todavía Sí hay amistades verdaderas Sí Porque estamos viendo En un mundo Donde hay muchos amigos Que llegan por ti Porque tú eres O muchas amistades falsas Y cuando yo vi eso Y cuando yo vi eso Y dije wow Mira que él mandaba más bonito Es que nunca hemos tenido Un sinus no Nunca nos hemos gustado Nunca nada No No Eso no sé ¿Quién pudo y a quién? Joel Joel Pero también me dijeron Flaco Que el recibimiento tuyo Te llevaban para el gogó Muchachos Yo no fui Yo no he ido todo ¿Para el gogó? Sí, para el gogó ¿Cómo va a ser? Uff Te lo recomiendo ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cómo te trataron En el gogó? Ah bien Son cariñosas Son cariñosas Pero mira Destino Espérate que no es el gogó No me quiten no es el gogó ¿Cómo así cariñosas? ¿De quién fue la idea De llevarte el gogó? Yo siempre tenía Eso allá de Cuba En la cabeza A ver Sí Cuando yo llegué A mí me tienen que llevar Para el gogó Yo no quiero irme a pelarme Yo no quiero ir a ningún lado Eso A mí me llevan para el gogó ¿Y? Y me llevaron ¿Y la experiencia? Riga ¿Sí? Sí, hay que repetirla ¿Te llevaste una? No, no Porque ¿Sabes? ¿Te metí en un cuartito? No ¿Le tiraste dinero a las mujeres? Sí, sí, le tiré Sí, le tiré ¿Te lo agarraron? Sí Pero mira A él como que le gustan Esas experiencias así De mujeres De la calle ¿Cómo así? Pues yo tengo Espérate Me está llamando Robertico de Cuba ¿Cómo? No el comediante Otro Robertico de Cuba ¿Cómo fue? ¿Quién es Robertico? Que la flaca Estaba con una vagamunda En Cuba Y le rompió el pene ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y lo tuvieron que llevar al hospital? Yo a ser Mira esto a ser No relajes ¿Cómo fue eso? ¿Es bien cierto que Una chica estaba encima de ti Y te rompió el pene? Sí, sí, de verdad Me lo fracturé ¿Casi me lo parto? Mira Pero ¿Cómo así que te lo fracturé? La primera vez en mi vida Que yo escucho Que alguien te fratura el miembro Yo he visto gente Con el hierro partido ¿Sí? Sí, partido Partido de partido ¿Es yesado? No, partido ya Que él se levanta de la mitad para atrás Y la mitad para adelante Está aquí ¿En serio? Sí Ay, mi madre ¿Y cómo fue eso? Este es mi Tú, mi Tú, mi ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste en ese momento? Lo más doloroso del mundo ¿Se da cuenta que me jorobé? No, no le dije nada a mi mamá por miedo ¿Ve? Porque estaba en mi casa En el cuarto Y me paré así Saqué la motorina Le dije Monta, 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 monta La dejé ahí para coger un bici-tice Y me fui solo para el médico Porque si llamo a este para ir al médico Yo con aquella jugada fractural Me empieza a grabar Empecé a hacer directo y todo eso Y decidí irme solo Me voy solo Cuando llego a la puerta del hospital Y grito Doctor, doctor Que me partí la jugada Y vino el tipo Ah, espera, espera Me acosté en la camilla Y iba ahí pa Y me bajé esa jugada Mira, saca cuenta ¿Cómo te explico? ¿De este color? Aquí No, y aquí Aquí ¿Se te puso así? Automáticamente ¿Te das cuenta que aquí hizo? Como que ya Y entonces yo me la tocaba ¿Sabes? Para verla O sea, para ver si tenía sensibilidad, ¿no? Eso estaba ahí al fly Ahí estaba viva Ay, mi madre ¿Y me dicen que se te puso del color mío? No, más negro Ay, Dios mío ¿Y qué tiempo duró esa transición para volver de nuevo? ¿O todavía sigue dañado? No, no No se le pare el flaco ya Le quedó un falso contacto Un falso contacto le quedó Mira Y después que Después Porque como Yo sé Las amistades Son una cosa muy linda Después que te pasó eso Antes de En tu recuperación Miguelín Te le pasaba la mano A ver A ver si se ven Cuando Sí Yo te Yo lo he dado Me daba cariño Mentira Yo te he dado al médico porque Miguelín era el que hacía la prueba A ver si funcionaba Sí Yo la cataba Mira Esa sí Decía ¿Aló? ¿Cómo? ¿Quién puña aquí? No, pero mira Tiene que ser una experiencia Sí, muy fea Muy fea Para uno como hombre Dos flacos arriba de una cama Es arriba Pistola con pistola ¿Y de qué piso fue que se tiró esa tipa? Bueno, para mí se tiró de arriba El clóset Ay, mi madre Destino de todas las nubes ¿Y después de eso Que hiciste volver a ver esa tipa? No Más nunca la vi ¿Quién quiere volver a ver? Más nunca ¿Estás loco? Mira Para el hombre Imagínate que el hombre Cuando llega a cierta Empieza a buscar llora Digo, una piedra china Que hay Empieza a buscar ¿Cómo? ¿Quién? No lo digo yo ¿Cómo? Tú sabes la piedra china No, yo sé loco No lo digo yo O viagra No sé lo que es O cosas así Pero que el miembro Se te La pepa negra Hay una que se llama en Cuba Pepa negra La pepa negra La pepa negra Loco Y tú ya sentir Que te lo partieron Y eso no va a funcionar más Frank Después de eso ¿En qué tiempo Ya se te volvió Te volvió a funcionar? Mira, espera Antes que todo No es difícil Para un hombre Que otro hombre Te esté tocando Acariciando De que a ver si funciona Donde está partido Porque me imagino Que no fue una doctora Fue un doctor Fue un doctor ¿Y tú no tuviste vergüenza Que el doctor Te esté tocando? No No, porque un doctor No me lo veo Una cosa machista De nada Yo no soy machista De nada ¿Sabes? No es tampoco Que yo sea esa jugada Me estás entendiendo Pero No, chico ¿Cómo te sentiste Mientras él te lo tocaba? No, si yo lo que quería Era saber Que eso no estaba partido ¿Te lo tocaba rico El doctor? No, chico Coño Bueno, yo no sé Te lo tocaba rico O te molestaba Cuando te lo tocaba O te dolía No, yo estaba preocupado Por mi hierro Olvídate del doctor Oye, pero ¿y cuántas vainas? Venga Entonces no volviste A ver esa chica No, más nunca Y tampoco volviste A ver la que te tatuaste Que te botó ¿Cómo? Tiene el nombre tatuado ¿Y cómo así, Ferna? Tiene el nombre de una chica ¿Cuántas vainas Que le han pasado a la plaga? Ferna, pero tú tienes Tu contacto en Cuba Allá en Cuba Tengo muchas amistades Saludos a la gente linda de Cuba ¿Qué pasó? Te tatuaste ¿Dónde está el nombre? Ahí, ahí, por aquí Sí Mentira, tiene la mano En la mano Te tatuaste el nombre De una chica Y luego que te tatuaste El nombre Ella te bota ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo así, Ferna? Sí, eso me están diciendo Mi contacto de allá Directo de Cuba No, no, eso es mentira Eso es mentira Yo me Yo me Yo me empaté con ella Y ella Ella vive Aquí en ¿Sabes? En Miami No, en Austin Por allá En Texas Sí Duro cinco meses con ella Hablando por teléfono Vida, más calientes Más o menos De ahí Ella va a Cuba Y se pasa un mes Conmigo en Cuba ¿Sabes? Ahí decidimos los dos Tatuarnos el nombre Nos tatuamos el nombre Y van Ella viene para acá Y como los dos meses Nos dejamos Llego aquí Y como que Empezamos de nuevo Tú sabes Como que para reconciliarnos Pero no había más que eran Mándale un saludo Mándale un saludo Mi amor ¿Y qué piensas tú Hacer ahora con ese tatuaje? Quitármelo Un triboal o algo Se tiene que meter Ay, me hago una flecha ¿Y ella se lo quitó el tuyo? Ah, no Ella sí, no sé No, ella lo tenía todavía Pero se lo tendría que quitar No sé Mira, la vida siempre te presenta Una segunda oportunidad Nosotros a veces tenemos tropiezos Caminamos como seres humanos Pero mira, esta es tu cámara A la chica que se tatuó tu nombre Y tú te tatuaste el de ella Este es el momento Para tú pedirle perdón Y decirle Mami, perdóname Vamos a regresar No, si tiene otra ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? Yo no voy a ver perdón a alguien No, no, no te arrepientes De haber terminado No, no Esa fue la que conseguiste la travesía No, no No Flaco, pues tú eres necio Tú eres un papi chulo ¿Cuántas mujeres que tiene el flaco? Porque Miguelín sabe toda la historia Miguelín, cuéntame ¿Cuántas mujeres que tiene el flaco? Voy a ver lo que tú vas a decir Él tenía una sola mujer Pero cuando empecé a hacer el video ¿Sabes? Yo fue a mi hija Y a la gente que era flaco Y como él no sabe decir que no Es un apolito Un regalito apolito La voy a decir Que él es un bombillo No, compadre Porque yo le pido consejos a este tipo Le digo David, ¿qué tú quieres si yo hago Estás jugado por aquí y por acá? Y me dice No te regales Y después le cuento Y le digo Mira lo que me pasó por no regalarme Y me dice ¿Tú hubieras regalado? Y yo le digo No, madre Vea que de todas esas mujeres Que tú te consigues Nunca Tú sabes que en el basquetbol A veces uno Para ganar el partido Hay que hacer pases Baja la asistencia ¿Te has pasado tú alguna, Miguelín? No No, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Toma Miguelín ¿Pero quién puya a quién? Yo a él ¿No se siente celosa La mujer de Miguelín A veces cuando usted Sí, sí, sí Ay Ella es DC Ay, ay, ay Ay A Laura, Laura Dice, dice Atención, Laura Que quiero más a la flaca que a ella Fíjate Que los otros días Él me iba a servir la comida Y ella le dijo Miguel David Si tú le sirves a Eduardito Te vas de esta casa ¿Ah, sí? ¿Tú le sirves la comida a la flaca? A veces Coño Esto es serio Ustedes viven ¿Tú vives junto con Miguelín? Sí Él tiene ya su apartamento Pero venga acá, Miguelín ¿Y cómo tú vas viviendo con dos mujeres en tu casa? Ese es mi sueño Lo que está ahorita para Mira acá Una pregunta muy personal Yo veo que usted tiene una complicidad muy bonita Sí Cuando Laura no estaba Vamos a sacar a Laura No te enojes, Laura Tú no estabas en este tiempo ¿Han hecho ustedes algún trío Que ustedes dos han desgollado a una tipa Y le han dado entre los dos? No, no, no No, no, no Porque cuando Miguelín no había conocido a Laura Nosotros no teníamos esa afinación ¿Sabes? Era que volaba, que volaba Conversábamos Este es un flaco pesado de la zona, ¿sabes? Del barrio medio Un flaco pesado camina con todo Entonces hago vuelta, gola, gola ¿Es verdad? Sí Qué raro Porque tiene una química tan bonita Que no pareciera Eso para que tú veas Lo que pasa que él Lo que pasa que él caminaba Tú sabes cómo es Él no miraba para los lados Él camina así Él no miraba para los lados Y si él no me saluda Que somos vecinos ¿Cómo yo te voy a saludar a ti? Si tú a mí no me saluda Ya, está bien Ah, él engreído Él sí, sí Tenía aceite, Miguelín Tenía aceite Mira, ¿y qué significa Miguelín en tu vida? Todo No, y ese que está sentado allá también Miguelín, no Es que ese que está sentado ahí Es uno de mis mejores amigos ¿Sabes? Tengo cuatro mejores amigos ¿Vino contigo en la travesía? No, él lleva siete años aquí Ya ¿Sabes? Él estaba antes que Miguelín Yo fui un tarro Yo fui un tarro Él se va Conozco a Miguel Y entonces ya Se volvieron mis familias Pero aparte de él Que es tu hermano Tu amigo de siete años ¿Qué significa Miguelín? Ya que ustedes tienen Esta complicidad tan buena Y de hacer todos estos videos Y más de videos Una amistad Muy penetrada ¿Qué significa Miguelín en tu vida? Te lo voy a redondear Saca cuenta Que el Día de los Padres Yo le dedico publicación a Miguelín Oh, wow Vamos a darle un aplauso Marizo, Marizo, Marizo Y al otro día ya me saca aquí Ah, no importa Mira, Fernan Tú sabes que yo estoy viendo a Miguelín Y ayer estábamos aquí Compartiendo con Con Heidi Y Magdalena Y Fabián Y Heidi Le mandó a hacer los cuadritos A su esposo En Michael Mettysugy Oye El marido de Heidi Se hizo los cuadritos Entonces yo quería recomendarte a ti Que Michael Mettysugy Es la clínica número uno De toda la nación Y yo tengo unos descuentos Muy buenos ahí Eso de cuentos Tú no necesitas descuentos No, tú estás con la familia Yo estoy con los 305-6496-36 La gente en Cuba Se aprende su número Antes de llegar aquí Eso es lo primero Que le preguntan en inmigración Los números Tienes familia aquí Pa' acá sigue en tu A Y el número Michael Mettysugy Y cántalo Pa' que se te pegue 305-26496-36 Apúrate Te llama Y 305-26496-36 Michael Mettysugy Pero mira ¿Cómo es si metemos la flaca ahí? Mira lo vi Si vamos a meter la flaca Lo vi ustedes en estos días también Que estaban trabajando con Q Digital Media Claro Lo vi trabajando con Palenque Con Palenque Una publicidad a Palenque Esas son las mejores gente Ya hiciste contrato con Q Digital Media Te agarraron Ven acá Tú no te vas con nadie Vas a trabajar con nosotros Sí Porque Q Digital Media Es la mejor empresa De posicionamiento De influencer Y de empresas Tú como acabas de llegar a Miami Ellos te analizan Tu estadística Y dicen Coño el flaco puede trabajar con este Llaman a ese patrocinador Y dicen El flaco es el hombre tuyo Para que el flaco se gane ese chelito Pero también Si tú tienes una empresa Mira y puede empezar vendiendo un celular Al año Entonces coño Nada más te voy vendiendo un celular Contate a Q Digital Media Y te hace vender más de un millón de celulares al año Porque esa gente tiene unos números Una estrategia Ahí que solamente ellos saben cómo lo hacen Pero funcionan Eso es con mi hermano Robert Y Nidia de Q Digital Media Pero ¿Quién puya a quién? ¿Quién puya a quién? Joel Pónganse de acuerdo Para que me ponche por favor Nuestro señor director Desde Perú Gaby Atención Miguelín y la flaca ¿Quién puya a quién? Joel Ellos no se ponen de acuerdo Mira flaca El proceso El proceso de tú ya estar aquí en Miami ¿Cómo lo has llevado? Porque acá de extranjero Cuando emigra a un país El proceso es muy difícil Muy duro ¿Tú cómo has sobrellevado eso? Porque no tienes familiares aquí ¿No? Tengo pero son lejanos Son lejanos Y Miguelín que como tu familia Pero en Cuba tiene Tu abuelo Tu mamá Tu papá La mayoría La mayoría ¿Cómo el proceso de la lejanía De la familia Isabel Que no lo puede volver a ver En un largo tiempo? Es complicado Porque yo era Yo era mucho de estar en ¿Sabes? Compartiendo con mi gente En la calle Los amigos Cuando dominó en la esquina ¿Sabes? Yo soy un loco Pero no me ha Como que no me ha chocado tanto Porque lo tengo a él ¿Sabes? Laurita El amigo mío ¿Sabes? Me siento como si estuviera Todavía en mi barrio No ha aterrizado No, yo todavía no No la asimilaba No Pero si hablas con tu vieja Todos los días En lo que puedo Sí Y la novia que dejaste allá ¿Cómo no ha hablado con ella? No, no dejé novia ¿No? No Porque dijiste Yo me voy para el Yuma Dejo a una mujer aquí Se me meten con otro Yo mandándole los dólares Y yo me jodo Y ellos felices Y ellos felices Que me van a decir el arce ¿Cómo así? El arce ¿El arce? Claro Si te vas de Cuba Y dejas a una mujer en Cuba Olvida de eso Eso es Juega de la canela No, pero es mujer buena Sí Todavía no la conozco ¡Oh! ¡Ay! Laura Y Laura Y Laura Mira ¿Y qué fue la primera comida Que tú llevó a comer Miguelín Cuando llegaste aquí? Que dijiste Yo quiero Porque a veces uno Tú sabes que uno viene Con un pensamiento Como yo Cuando llegué Aquí a Estados Unidos Que había visto La langosta En películas Y yo dije Yo quiero una langosta ¿Cómo es que sabes? ¿Qué fue lo primero Que se te antojó A ti cuando llegaste Aquí a Miami? Hamburguesa ¿Hamburguesa? Una hamburguesa Con papita Me llevó Apenas salimos Al aeropuerto Tú la pediste O él te dijo Mira yo nada más Me alcanza Para una hamburguesa De esa de dos por No Yo no puedo pedirla Imagina tú Yo no sé inglés No sé nada Le dije Que no tenga aliño No tenga cebolla No tenga eso Ah pues tú es de lo mío Sí, claro Tampoco como Conto esa vaina No me gusta cebolla El Palacio del Jugo Fuiste ya No lo he llevado todavía No me han llevado todavía Tienen que ir allá Vamos para allá Para el Palacio del Jugo A buscar esa promoción Que le hemos dado Mucha promoción Demasiado Demasiado Y de gratis Acá de rato Hablamos del Palacio del Jugo Y de ño que barato Y no nos patrocina Mira algún artista Se ha enojado con ustedes Que ustedes han hecho Alguna broma O alguna parodia Y algún artista Se ha identificado Y no entiende Lo que es el humor No va a ser Es que nosotros Lo que hacemos Son como que parodia Y cosas de De situaciones de Cuba No le tiramos a un artista Ni hacemos nada Ningún artista cubano Se ha enojado No nos dejamos bien Con todo el mundo Todos los artistas Nos descargan Pero yo te veo Descargándole al chocolate No es el mío Tengo que hablar Un concierto Es el mío El Choco El Choco Me acuerdo una vez Que yo estaba en Cuba Y él me mandó un video Saludándome Muchachos Los brincos Que yo metía Yo tocaba el techo Si Eres muy fanático Del Choco Todas las canciones Me las sé Todas Mira Cuando tú estabas en Cuba ¿Cómo tú ¿De qué tú vivías? ¿Del contenido? ¿Te llegaban tus cheques De Miami O de la plataforma? ¿Cómo del proceso De tú estar creando contenido? Porque ya cuando una persona Está creando contenido Se supone La gente piensa Que uno vive ya de eso Pero muchas veces Tú estás creando Yo tenía un millón y pico En Facebook Y no sabía Cómo ganar un peso Y estaba trabajando En una fábrica Cargando hierro todavía Y buenos números cogías Y sí Buenos números Pero yo no sabía Cómo ganar dinero Porque en ese tiempo Facebook no estaba monetizado En mi canal No jodía con YouTube No jodía con Instagram Y no sabía Cómo ganar dinero Entonces la gente Suponía que ya Uno es millonario Que uno tiene dinero En el caso tuyo ¿Sobrevivías tú En Cuba De las redes sociales? No Yo tenía Mis negocios aparte ¿Sabes? Yo Allá me dedicaba A comprar motorinas De uso ¿Sabes? Las compraba A un precio Y las vendía Más para adelante Compro aquí Vendo aquí Y me busqué Negociante Voy tirando Pero tú hacías Un par de publicidad Porque vi una publicidad Muy buena Ahí de Coatel Era Que le ha quedado Muy bien Dígame que Coatel No te mandaba Tu par de pesos No Yo trabajaba Yo tenía varios sponsors ¿Sabes? Pero que yo hacía Siempre algo por afuera Tú estabas vendiendo Un par de tenis Y yo te decía ¿En cuánto lo estáis vendiendo? No, 5 mil pesos Dame acá Oye Juan Mira el par de tenis Que tú estabas buscando 6 ¿Ya me entiendes? Sí Tú negociabas Claro Tú negociabas Tú te la buscabas Claro Tú sabes Y de las cosas más difíciles Como creador de contenido Que te ha pasado Que aún todavía Tu recuerdos Te haya marcado Pero Es que no sé ¿Difícil en qué sentido? Difícil Puede ser Alguien que te amenazó Alguien que vino Te dijo Cojo algo Se te perdió el celular Tu mamá te dijo ¿Qué es lo que? ¿No es mala experiencia? ¿No es mala experiencia? No Yo no tenía Es que yo me veo Bien con todo el mundo Puede ser un accidente Yo tuve un accidente ¿Tú tuviste un accidente? Sí ¿Un accidente de qué? En moto Choqué contra un carro Ah, sí Me partí la tibia La cadera Me arrastré 22 metros Uy Ay, mi madre Ma, tuviste un accidente ¿Y cuánto tiempo Tuviste en cama? En cama tuve En el hospital Tuve 25 días Y ya después Con el yeso Tuve más de 3 meses ¿Perdiste en algún momento La conciencia? No Eso fue antes ¿Eso fue antes de que se te partiera el miembro O después de que se te partiera el miembro? Fue Fue antes, creo No, eso fue después Piénsate Antes, antes Sí, antes Una brujería que tiraron Piénsate que te echaron una maldición En Cuba a alguien Puede ser Porque mira Se tatúa El nombre Lo bota la jeva Una jeva Se le sube Arriba Le parte el miembro Tiene un accidente Se parte el cuerpo entero No Un tipo va a montarle Un aire acondicionado El El flip Se cae Y le rompe la cama ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó ahí también? ¿Qué fue lo que le pasó? No, no El flaco tiene problemas ¿Qué pasó con eso? Eso es alguna Alguna mujer por ahí Que le tiene alguna vaina hecha A él Que no lo ha superado ¿Tú le hiciste algo malo a ese tipo? Que él fue y aprovechó Y dejó caer esa caja encima de tu cama Y te la rompió Estaba trepado Fin Entonces coge un taladro Y hace Y cuando le hace El tipo Y hace Y hace Y me parto Yo tenía una cama de tubo Así parecido Esto así Así Y el tipo cogió Y me partió la cama de tubo Un tipo le partió una cama Le partió una cama Montando un aire acondicionado Pero mira esto Tuve que coger la cama Llevarla a soldar Y cuando vine Dije el tipo No me vas a cobrar La monta del aire Me cobró la monta del aire también Y aparte de que te rompió la cama Ya sin rebajarme Y tú no le cobraste la cama Y no le cobré la cama No, yo le voy a cobrar la cama Y digo Hermano Tienes que pagarme Tienes que pagarme Ahora fue una bendición Tú salís de Cuba Porque el próximo Que lo que te iba a pasar No quería moverlo Mira Yo me bañaba En el baño en mi casa ¿En serio? Mira ese río Oye Yo me bañaba En el baño en mi casa Que me parecía una discoteca ¿Cómo? Una pila de ojos mirándome ¿Cómo es un baño en Cuba? Yo no sé Yo no sé Cómo son los baños en Cuba El mío El mío estaba complicado Esa está buena Los baños en Cuba No sé Pero el mío Estaba Mira La taza Empieza por el cesto Empieza por el cesto No El cesto Tiene una tapa de cartón Que estaba viraje Para abajo ahí Pero no eso La taza Tú te sentabas Y tú te sientas Y tú te acomodas Aquí para allá Tú no podías hacer esto Si hacías eso Si hacías eso Te ibas completo Con taza y tu mudo No jodas Completo Con taza y tu mudo Pero un hombre negociante Como tú Flaco Con varios negocios ¿Cómo tenía un baño? Y la guasacita Y entonces Estaban las guasasas Guasasas La pared llena Guasasas así Llena Y tú le hacías Y le echaba veneno Y no se iban Las quemaban No se iban No, eso sí Explícale a algunos dominicanos Que no entienden Qué es lo que un excusado Que en Cuba Tienen baño excusado Y tienen también la tapa La taza Ah, ahora sí La taza y el excusado ¿Cuál es la diferencia? Para mí es lo mismo No, porque la taza Tú tienes la taza blanca El excusado es el hueco Solamente No, no, es la taza No, no, la taza La taza El tuyo tenía solamente el hueco No, la taza Que había que tener puntería No, esas son las Las letrinas Las letrinas Muchachos Las letrinas Se te salen tan serpiente Los huecos Tienes que medir bien Tú te sientes y dices Voy para allá Derechito Ahí no hay tres huecos Ahí tienes que tener La puntería De que caiga ahí ¿Cadas haciendo ejercicio? Sí, de verdad Mira, flaco Tú que eres un hombre caliente Ya me lo dijo Miguelín Y eso ¿Qué tiempo tú tienes aquí en Miami? Como 11 o 12 días ¿Ya te inauguraste aquí en Miami? Sí ¿Cómo que inauguraste? ¡Qué duro! ¿Con una o con varias Ya te inauguraste? No, como con dos ¿Con dos? Hombre y mujer ¿Pero dónde la consiguió? No, mujeres Por Tinder El DM El DM Ay, coño Pero este flaco Por eso no grabas, ¿no? ¿Por qué estás por ahí? Ay, seguro Flaco Pero te escriben muchas mujeres Por DM Y tú ¿Con cuántas ahora mismo Tú estás Con todas Hablando para En esta semana Matarla Con todas No, chico No digas eso con padre Que tú sabes No digas eso con padre No, ahora mismo Estoy conociendo a una muchacha ¿Sabes? Se la llevo a la mesa hoy No, no, no Y a hacer Y a eso Ponen las cámaras Y después a hacer Y si no se da la jugada Entonces Mira La cosa es La cosa es destino Que te escriben muchas mujeres Pero a veces A veces tengo que Saber diferenciar Si me estás escribiendo ¿Sabes? Porque le está gustando Lo que estoy haciendo O le está gustando El flaco Sí Es un muy buen punto Que tú has acabado de dar A él le escriben por el flaco Si antes no tenía mujeres Y a veces Y a veces es complicado Mira Hay veces que hay mujeres Que me escriben Y me ponen Hola, ¿cómo estás? Yo le pongo Hola, bien ¿Y tú? Pero ¿Sabes? No es que yo Ustedes ¿Sabes? Son seguidoras, fans Sí Ni tirábate un piropo Ni nada Entonces De ahí se desenvuelve la conversación Y cuando tú vienes a ver Ya tú estás enredado ya Que ellas te están diciendo Que te vas a pasar a buscar Y tú dando dirección Y yo dando dirección Flaco Te pasan a buscar y todo ¿En qué tipo de carro Cuando llegan Te han llegado esa mujer a ti? Bueno Macerati Macerati, claro No he visto un Kia Porque no Ni un lava Ni un lava ¿Te han pasado a buscar un macerati? A un Porsche Coño Flaco Pero debía casarte ¿Y cómo se va a casar Flaco Viviendo esa vida así? No Pero una mujer Que te llega a buscar En un Porsche Ya tú te imaginas La casa Flaco Tiene 22 A año 23 Pero ya tú te imaginas La casa que tiene Y lo que tiene Sí, pero yo no ¿Sabes? A mí cuando me guardan Una jevita Yo puedo estar En cualquier lado con ella Ni la casa Ni el carro ¿Cómo te gustan Flaco Vieja Joven Flaquita 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 Hermadita ¿Te gustan las mujeres flacas? Sí ¿Y por qué? Te encuentras una gorda Que te dice Te voy a mudar Flaco Y te voy a dar Se va Muchas veces No sabes así Que no Mira Mira Flaco Si mi amiga La Tóxica No hubiera estado Ya comprometida Ya 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 conseguido A La Tóxica Al Flaco ¿Tú sabes que es La Tóxica? Creo que sí Creo que la sigo Atención Tóxica Atención Tóxica El Flaco te sigue Nosotros tenemos Como un año Ocho meses Con este programa No Siete meses Siete Y La Tóxica Ha traído nueve maridos No No Así no Tampoco Nueve maridos Ha traído La Tóxica En siete meses O sea que En menos de un mes Ya ha tenido más de dos No No Flaco Y de la cosa difícil Que ha visto En estos pocos días Que tú dices Bueno Que menos te ha gustado Aquí de Miami ¿Qué ha sido? Es que todo me ha gustado Te ha gustado todo Hasta ahora todo me ha gustado Sí Todo Es que es muy diferente todo Apenas tiene doce días Imagínate Sí por eso Porque a veces la gente Llegando No me gustó esto Y de la cosa Que más te ha gustado El gogó El gogó ¿Pero qué tuvo de especial El gogó Que le gustó tanto El flaco Explícame Es que a mí me gusta mucho La fiesta Ah Tú eres fiestero Sí Yo en Cuba salía de Luna Pero no te sorprendiste Viendo todo eso No Todas esas nalgas en el aire Así Esas mujeres bailándote ¿Cuántas mujeres Se te acercaron a bailarte? La mayoría ¿Pero cuántas? Una Dos Y te conocían Ahí te decían ¡Eh flaco! Yo entré con la gorra Para adelante Y cuando me quito la gorra Me la pongo para el lado Y tú dices ¡Eh flaco! Flaco Flaco Foto 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 Ay que no salga esto Porque estoy trabajando No sé qué más Y tú sabes A mi vida Me tiré fotos juntos Y sin embargo Me senté Bueno Ellas se sentaron a la mesa Algunas A conversar conmigo Normal Que eso me gusta ¿Sabes? ¿A cuántas mujeres De esas Le tomaste tú El número de teléfono? A ninguna Flaco Te lo juro Flaco Mira 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 Flaco Te delataron Flaco Él sabe que yo no tengo filtro Yo si lo he cogido Te digo 3, 4, 5, 6, 7 Y de esas mujeres Que tuviste en el bobo ¿Cuántas te gustaron? Que tú dices Diablo Coño Se provoca Dale Dale su Su tablazo Hay cada cañón hermano Basta que el flaco sabe Que esas mujeres Andan Andan En Película Buscándose su plata Andan haciendo su diligencia O sea no andan en amor Y en sentimiento No si Fernan La mayoría Sí pues La mayoría de esposos Esas mujeres No son ricos Son tipos Que ellas trabajan Y les resuelven a los tipos Entonces No andan Buscando millonarios No La mayoría de mujeres Que trabajan No todas Claro está En el gogo Tienen un hombre normal No un hombre millonario Yo tengo amigas Que trabajan ahí Y los maridos son millonarios No no tienen maridos Si yo fuera millonario No dejaba que mi mujer Trabajara en el gogo Está claro Claro Pero hay tipos Yo conozco algunos Que tú y yo Tenemos en común Que conocemos Que las mujeres Se la buscan así Y tan tranquilito En su casa Hay que tener valor Valor ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú sabes lo que tú sabes Que tu mujer está allí Exhibiéndose a los hombres Porque si trabajas En una discoteca Normal Camarera Ya es otra cosa Pero tú sabes Que tu mujer Está tratando De citar Hombres Pero es un estilo de vida Y hay también Hombres de esos Que te ofrecen Y te hablan Te manosean Te dicen esto Te ofrecen dinero Déjalo todo Vámonos a esto Y hay mujeres Que también aceptan La mayoría de esas mujeres También tú sabes Que tú le pagas Y hacen su salida Y se van contigo Sí, hacen su gestión Y como tú sabes flaco ¿Estás pagando ya? ¿Estás pagando? No fui los otros días ¿Cómo así flaco? ¿Tú aceptarías Tener una mujer De un gogo? ¿Qué? Sí Si es sin compromiso Dice el flaco Es que la tuve No, no Ay, ay Ay Pero ¿estando en Cuba o aquí? Estando en Cuba ¿Y ella estaba aquí? ¿Y te mandaba dinero? Ah, no, así Cualquiera la tiene No, no A mí nunca se me olvida Miguel y una vez me dijo Yo le decía A mí Yo no me voy a enamorar Y él me decía Compadre ¿Cómo fue que me dijiste? No me acuerdo No, chico Como que Como que Como que El dinero que ella ¿Sabes? Como que ella me fuera A eso Me iba a enamorar Y no fue mentira Te acostumbra Te acostumbra El estilo de vida Y te iba a gustar ¿Sí? Sí O cero malo Hasta Fíjate Yo estaba en Cuba No es lo mismo Que tú puedas estar aquí No es lo mismo Estando en Cuba Tú no ves nada No ves nada Y ella coge Te reporta algas marinas Y ahí tú Y es rico la vida O sea ¿A ti no te molestaría Que tu mujer Te sea infiel? No, eso sí, claro Pero que me lo tomo normal también ¿Sí? Sí, ya ¿Tú perdés una vida Una infelidia? No, yo lo que te pego Diez No, no, no Pero tú tienes tu pareja Tú te enteras Que ella te fue infiel Tú sigue con ella No, se acabó ya ¿O se acabó? No, se acabó ¿Podrías tú dormir tranquilo Sabiendo que otro Te pinchó tu mujer? Eh, no, no Pero así para morarte No Es duro, es duro Es duro Fernanda Fernanda está pensativo aquí Oye, yo estoy mirándolo Porque él está Estoy trabajando la película De la mujer que tenía De la gogo Ella vivía aquí en Miami, ¿no? La de Austin, chico La de Austin Y entonces ella iba a Ah, esa fue Esa fue la que La que tú te tatuaste el nombre Ay 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 Hasta yo me lo tatuó así Hasta yo Ah, tú te tatuaste el nombre De la muchacha Que trabaja en la gogo ¿Podemos mostrar ante las cámaras El nombre? No, chico No, no, chico No, no Que lo sé Quiero este Quiero este Quiero este Quiero este No, es ella Mira, de aquí se ve Juana Juana Velasquez You lazy You lazy You lazy You lazy Donde quiera que esté Un saludo Es parte de nosotros Para ti Mira, flaco Se cogió de pendejo Flaco Flaco Pero esa mujer Oye, esa mujer Fue muy importante En tu vida Porque llegar a ponerte Nombre de una mujer En parte de tu cuerpo Es porque tiene que ser Muy importante Es que no te voy a decir mentiras Es que no te voy a decir mentiras No, chico No empieces Claro que sí ¿Y por qué no se ha puesto El tuyo? Vamos a hablar, Miguel David Sí Estate quieto entonces Hable, gable, gable Hable, gable Hable, gable ¿Qué ha hecho Miguelín Que tú conoces? Tú lo tienes chantajeado Porque tú dijiste ¡Hablo! El hombre se puso rojo Y te peñicó Y que cállate Laura después Mírame Tu cámara es aquella Claro aquella ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Me está más nervioso Espérate Me llegó un mensaje de texto ¡Ay, mi madre! Me llegó un mensaje de texto De Cuba ¡Ay! Bueno ¡Laura! Será para flaco Espérate Laura, yo no tengo nada Que ver con esto Me llegó un mensaje de Camagüey No tengo que ver nada Con esto, Laura Un barrio marginal de Camagüey Me acaba de escribir ¡Ay! Y me dice Que Miguelín Que le pregúntale Míralo aquí Pregúntale a Miguelín Sobre Antes de Laura Él tenía tatuado El nombre de una ¡Ay! De varias Ah, mira No de una De varias ¡Ay! 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 Ah, mira Mira lo que dice Mira lo que dice Y a medida que fue pasando el tiempo Que se juntó con Laura Míralo ahí Se lo fue quitando Y ahora se puso el de Laura ¡Ay! 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 Miguelín ¿De quién te tatuaste? ¿Cuál chica tenía tú Un tatu? Tú estabas atacando al flaco Coge tu remoto No, porque el lío es que andaba antes Pero... Vaso llena ¡Ay, ay, ay! Flaco, te toca a ti flaco Yo andaba antes por el camino Ese del flaco ¿Qué camino? De la perdición En el que tú andas Arrepiéntete Arrepiéntete Yo andaba antes por ahí Igual Igual me tatué el nombre De una muchacha Estranjera igual Eso pasa ¿Viste lo que yo te estaba hablando? No te estaba esperando esa, Miguelín No, eso es una historia La que hace años Me lo tapé también después Mira, flaco Aquí en Miami Es una ciudad que tiene Muchas nacionalidades Hay una venezolana Bellísima Cubana Bellísima Dominicana ¿No has probado tú Otra carne De otra nacionalidad? No ¿Y no quieres probar Otro tipo de carne? Una colombiana Una venezolana ¡Ay! ¡Ay! Una colombiana Sí Te va a enamorar Cuando te llamé a papacito Papacito, pues Te va a enamorar Mete con Fernan Para Colombia Mira, papacito Pues No, yo a Colombia Voy a trabajar Es una falta de respeto De parte tuya Decir que uno va Yo he ido Y amo a la gente de Colombia Un saludo, Colombia Yo también Y yo voy a trabajar Siempre me invitan a trabajar No he tenido la oportunidad Ni de turismo No conozco ni las mujeres No sé cómo se ven El mismo se ha delatado Porque yo dije Fernan va mucho a Colombia Y fue que empezó De explicaciones Sí, creo que esconde algo ¿Verdad? Ahí hay algo ¡Ay! ¡Ay! Mira, Miguelín ¿Cuáles son los próximos proyectos? Y flaco Aquí en Miami ¿Piensan hacer colaboración? También veo que por ahí Acaba de llegar Carnota Y muchos influencers más He visto muy buena unión De los influencers cubanos Lo vi reunido la otra vez Hoyacito Pollito Lomija Y un montón de influencers Que estaban haciendo contenido ¿No piensan ustedes también Unirse al complot Para hacer contenido Y que el movimiento De influencers cubanos Siga creciendo? Es la idea Es la idea Con Carnota grabamos desde Cuba Nos conocemos de Cuba Y al día que fuimos a grabar Con apoyitos Y toda esa gente Flaco no había llegado todavía Pero bueno Flaco está aquí Y es la idea ¿Sabes? Seguir haciendo contenido Subir todo el influencer cubano ¿Sabes? Tú me dijiste que uno de tus sueños Era grabar con Marco ¿Ya lo conociste? Lo conocí En una recaudación Que él estaba haciendo Para una muchachita Y fui a ¿Sabes? Lo conocí en persona Carnota lo conocí ayer Creo también Así que se están abriendo Buenas puertas ¿Sabes? Para los creadores Contenidos cubanos Y vamos a defender eso ¿Y cuándo piensan colaborar? Bueno En una entrevista dijo Que él colaboraba ¿Sabes? Cuando él viera Que la otra persona ¿Sabes? Trabajara Le gustaba lo que hace Como hay que demostrarle Que uno hace esto Porque le gusta No por otra cosa Entonces En el momento El tiempo es perfecto En un momento se Ellos viven siempre Mucho colaborando En la casa de Marco Tuve la oportunidad De ir un día Y colaborar con todos ellos Yo que Tú sabes que yo Estoy andando en mi mundo Muy en mi mundo Y un contenido muy especial Muy mío Que no quiero salir Un contenido del cual Yo no quiero salir A mí me encanta Igual Yo no quiero salir De mi contenido Porque me arregla la vida Cuando eres aquí Mucha gente me dice ¿Te quieres hacer? Porque además hago Mis revisión Y ya Después tengo que Antes tenía que romperme Demasiado la cabeza Buscando ¿Qué voy a hacer? Y cuando caí En ese contenido Que voy a buscar A la gente le gustó Ahora la pregunta Más importante Que no la hemos hecho ¿Cuál? Hay una pregunta Más importante Que nosotros No la hemos hecho ¿Cuál? Este hombre me asuta Él sabe mucho La más importante No la hemos hecho ¿Qué pasa? Dios mío Se me iba a quedar Piensan ustedes dos Ya que llegó la flaca Continuar Junto Las locuras De Miguelín Y la flaca O Esa amistad Que lo une Como une A Huicín y Yandel En hermandad Pero van a continuar Trabajando separado ¿Es el caso De ustedes dos? ¿O qué piensan hacer Ahora que se encuentran Los dos juntos En Miami? Seguir para arriba Pero los dos juntos ¿Sabes? Los dos juntos Para arriba todo el tiempo Él tiene su plataforma ¿Sabes? Yo estoy ahora Que él levante sus redes Porque yo quiero Que él tenga Que él tenga Su marca igual Sus patrocinadores Que él se gane La vida Pero seguimos Trabajando junto Un proyecto Que nosotros dos Que no lo vamos a perder Ni por patrocinador Ni por dinero Ni por nada ¿Sabes? Mira Del trabajo Que hacen ustedes Si entran 50 mil dólares Se dividen 25 mil Y 25 mil O Miguelín dice Yo soy el jefe Ojalá Entra ese Y el Miguelín dice Yo soy el jefe Flaco Toma 5 mil Yo me quedo Como 45 mil Yo tengo Conmigo Hay un cámara Laura Y el flaco ¿Sabes? Y desde que empezamos Él tenía otro proyecto Igual que tenía su salario Después Viene para el mío Y todo el mundo Tiene sus sarditos ahí No, no, está bien Tú estás bonito Flaco Después que llegaste a Miami Ha cambiado Cuántos bimblines Coño, tú viste Pero tú viste Está própero Pero ¿Quién puya a quién? Yo a él Yo a él ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está entrando ahí? ¿Quién? Agarra, agarra Agarra Agárralo 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 No, no, no No, no, no Flaco No, no Flaco No, no, se fue el flaco Se fue el flaco ¿Que no te vas a decir ¿Qué cosa es lo que te pasa a ti? Coño, no se fue el flaco ¿Por qué? ¿Y por qué se fue el flaco Miguelinho? Porque no se No se soportan ¿No se soportan? No, no, no No Es que esto no lo recoge nadie Qué lindo está Fernan Los pezones Ay ¿Cómo es? Los pezones Dime lo que te dice ¿Cómo es? Está lindo Fernan Ay ¿Tú te atreverías a darle un beso a Fernan? Sí, claro Tres Fernan, venga Dame un beso Está flaca, está buena Ay, ay Ay Ay, ahí va Pero Oh, bueno Pero bueno Flaca, pero tú también Tú también viniste de Cuba Porque yo te vi en unos videos No hace mucho como que tú estabas en Cuba Todavía vuelvo a una vez Daca cuenta Fernan Yo te voy a dejar con Fernan Porque Fernan Y tú tienes como un romance Ya tú me dijiste que te gusta Fernan Oye, flaca ¿Qué tiempo tiene que llegaste acá a Miami? Aproximadamente 12 días ¿12 días? Sí ¿Y cómo te ha ido? Dejaste tu marido Tus hijos allá Es que yo tenía muchos maridos Sí, aparte de Miguelín Tenía otro marido allá en Cuba Papi, sin que te ponga bravo Pero tú te fuiste de Cuba Imagínate Pero te estuve mantuviendo todo este tiempo Pero tenía que mantener esto Porque imagínate tú Pero te mantuvio todo este tiempo Pero tenía que mantener el jugaje Y la juguidad más caliente que hacíamos ¡Ahhh! Pero, pero ¿quién puya a quién? Yo a ella ¡Ahhh! ¿Cómo tú la puyas? Tú la puyas en el día En la noche Ella es madre de nocturno ¡Ajá! ¡Aquí no, aquí no! ¡Aquí no! ¿Pero qué es esto? ¡Hay menores! ¡Hay menores! ¡Hay menores! Miren, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo llegó ese romance? Ella vendía leche en polvo A plazo en el barrio Y yo le compré su bolsita A ver cuando Y un día Nos quedamos mirando Dándonos un cambio Eso y yo la llama Eso es el amor ¿Y cómo fue? ¿Y cómo ha sido el proceso? Y todo eso Ha sido complicado Porque él es muy mujeriego ¿Cómo? Demasiado mujeriego ¿Y por qué tú dices eso? Hasta que yo conozco a Miguelín Un hombre serio De hecho Ahora tengo que aguantar Que esté con la pelandruja Esa Laurita ¡Ay! Estamos viviendo los tres en la casa Para que la renta No se haga más barato ¿Ah, sí? ¿Y cómo haces tú Con dos mujeres en la casa, Miguelín? En el... No vayas a decir mentiras Que tú echas el del conejo ¿Cómo es esa? Echas el del conejo A ti te dicen cinco minutos Así que no me vas a hablar aquí ¿Cómo es que haces? ¿Cómo es que haces? Ahora sí Eso es contigo Después va a pan de labio Y hace lo mismo ¿Y ya? Porque tú no me gustas Estás mala Bueno, pero duras tres segundos Y no te gusta Maltratar ¿Estás a maltratar? Porque llevo Tres cambios monedas Y dos periodos especiales Uno atrás de otro Imagínate tú Cómo tengo que estar Mire, cuando tú sales Cuando Miguelín Que vino primero Tu esposo, Miguelín Sale primero de Cuba ¿Con cuántos hombres Te acotaste tú Con esa calentura Que tú llevas por dentro Y no aguantas Que se te vaya? A mí nada más había Que ponerme un hola Por el messenger ¿Y si era gordo? ¿Tú piensas que es mentira? ¿Verdad? ¿Cómo así? O sea Si Fernan te escribió Y te decía Hola Ya Ya Y le decía Mándame lo que hecho Si el productor Moñúa Ya venezolano Te decía Hola Mándame lo que hecho Moreno Si el productor Productor peruano Te decía Hola Como me gusta El chocolate Yo no Porque yo sé Que usted La flaca Tiene de repente Pero para que tú veas La chiva Te queda bien Tú has estado Con Morenito ¿Te gusta? ¿Cómo es el prototipo De hombre que te gusta A ti Aparte de todo Lo que te escriben Por Dien Y tú se lo das Y tú se lo das ¿Qué le estás diciendo? Y tú se lo das Tú se lo das De una Le entrega eso Es que eso es muy caliente Fernan Flaca ¿Y cómo te gusta? Pequeño Me gusta Cuando haga así Ahí te presenta Es cierto Que tú tuviste Un romance Con chocolate En sí ¡Vamos! El rey de respaldo El rey de respaldo Vamos a ver Que voy a arrastrar A la pelandruja Esa que está con él Ahora Sí Yo iba a ir a la boda ¿Tú iba a ir a la boda? Yo iba a la boda Él no me invitó Pero yo iba a ir A pedirla ¿A quién? A apenas que dijeran ¿Cómo es que dicen? Si alguien se opone Que habla ahora Cae para siempre Ahí mismo Se le iba a buscar No, pero No he encontrado Las Guillén Dile que eso es sexy Eso está usando ahora Se está llevando ahora Si eso fuera ahí Si eso es ahí No imagínate Cómo está Eso de abajo Le dicen Que lo es pre-weight Yo no bajo mucho No hay ni un bache Yo no bajo mucho Pero mira No te me debí del tema Entonces ¿Qué pasó? Hubo un romance con él Con chocolate Sí Y yo iba a ir allá Apenas que dijeron El que se oponga Que habla ahora De calle para siempre Ahí iba a saltar yo Yo me opongo Pelandruja Y ahí mismo Me iba a partir para arriba Y él iba a tener Que hacer un papel Ah sí Mira De todos los reggaetoneros cubanos ¿Cuál es el que más te gusta? Chocolate en sí ¿Y por qué te gusta el chocolate? ¿Cuáles son las cualidades Que tiene el chocolate? Que no tiene el Tiger O Joe Mill O Osmán y García O el Mitchell El Mitchell El Moreno alto Igual que el chocolate Yo te voy a decir una frase Que él dijo Cuando me voy de país Mojón es mojón Aunque le eche el perfume Esto es una frase Célebre 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 de chocolate Mojón es mojón Aunque le eche el perfume Sufre Pero Miguelín Tú no eres celoso ¿Cómo tú aceptas todo eso? No Yo la dejo Somos una relación abierta ¿Ah sí? Sí Yo la dejo Que haya subida Ay no hay quien soporte Eso en la casa 24 horas Mira cómo estás Miguelín Es cierto que una vez Ustedes no tenían comida Para comer en Cuba Como pareja Y tú la mandaste a prostituir Y seguimos sin comida A la ruina Y viró Y seguimos sin comida ¿Para dónde la mandó Miguelín? ¿Para Maladez? ¿Cómo se llama? Para el Parque Finland La mandé en Camagüey Que eso es ahí Donde se reúnen Las piezas ¿Y cuánta gente Te ligaste tú a esa vez? ¿Cuántos hombres Te ligaste? ¿Pudiste llevar Una libra de arroba A la casa? Nunca no No es el cuerpo Destino Ni Michael Metti Arregla eso Vamos a tener que llevar A Michael Metti ¿Dónde está la cámara? Para hacerle un arreglo De seno Hay que llevar A Michael Metti Sí pero no ha visto Queratina Nunca no había Mira No Miguelín Porque ella dijo Ella dijo claramente Que ella es muy caliente Que ella es dama Cuando decirle hola Ya se lo da Entonces ella fue al parque A buscar la comida Pero vio tantos hombres Que le gustaron Y no pudo Pero tuve que hacer Mi negligencia ¿Tú qué? Porque yo no podía quedarme Con ese mormo Tú te imaginas Que vinieron Tu negligencia Tú te imaginas Que vinieron Y me dijeran Hola flaca Y yo ¿Qué tal querido? Ya No ¿Quieres tomarte unos traguitos? Sí Vamos ¿Dónde? Ya Ahí mismo Un cuarto de renta Me pasó Por arriba Y yo que soy Como una Una veja arriba De una flor Mira ¿Cómo una veja De una flor? Buscando el neta ¡Ay! Flaca Aquí hay un trabajo muy bueno ¿Te atreverías ya Que tú estás en los Estados Unidos? Aquí hay que fajarse Después que uno llega aquí ¿Te gustaría a ti Trabajar en alguna gogó? Voy para Principal Eleven O para Boobie Track Qué pena Con la gente Boobie Porque yo me puedo operar Igual que ellas Ellas estaban maltratadas Igual que yo Sí ¿Cómo así maltratadas? Claro ¿Locen bien, no? Ahora Yo nunca he ido A un gogó Deberían de invitarme Vamos Señores Señores La última pregunta Mira, no Dándole la bienvenida De verdad A La Flaca La locura de Miguelín Y que sigan cosechando éxito Qué bueno Que se pudieron Volver a juntar Y de verdad Para toda la comunidad cubana Y no solo La comunidad cubana También usted tiene Muchos fans En República Dominicana Que lo quiere Que lo siguen Que así fue que empezaron Haciendo algunas cositas De Dominicana En Dominicana Lo quiere mucho Y de verdad Le deseamos mucho éxito Y bienvenido A los Estados Unidos Gracias Yo quiero darle Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Y de traerme A tu esposa A ti Sí, sí A Destino Toca Hemos pasado un momento Súper agradable Lo importante Tú sabes Llevarle al público Un rato de entretenimiento Que el público La pase bien Donde se habla de todo De esto Lo otro Pero sin faltarles Respeto a nada Muchísimas gracias Flaca Muchísimas gracias Miguelín Un último consejo Y un mensaje A la gente allá En su país En Cuba Que se están viviendo Un momento difícil Me dicen que se va mucho la luz Y mucha manifestación Un mensaje de apoyo Allá a la gente en Cuba Desde que salimos nosotros El contenido ha sido crítica social Porque sufrimos Todo lo que se estaba pasando en Cuba Ahora mismo El pueblo de Cuba Está despertando Ya está viendo todo Y yo estoy ya seguro Ya que eso va echando Así que amigos Cubanos Estamos con todos ustedes Estamos aquí Pero estamos con todos ustedes Y es patria vida Seguimos con el mismo contenido Seguimos diciendo Todo lo malo Que se está haciendo ahí Y nunca lo vamos a cambiar Oíste Nos dijeron cuando llegamos aquí Si quieren hacerte internacionales Tienen que ponerse a hacer Otro humor Que lo entienda todo el mundo Y dije Yo voy a seguir haciendo el humor Que yo hacía De que estaba en Cuba De todo lo malo Y voy a estar con los míos siempre Eso así Uno no puede perder Su origen Nunca Si me van a ver el cubano Me vean cubano Uno no puede perder Su origen Flaco Un último mensaje Para la gente tuya Nada caballero Ya puedo hablar con el flaco Todavía Como tú quieras Como la flaca Ese pelo Como está Tienso Caballero nada Los quiero Vamos a seguir en lo mismo Déjame contarte algo Antes de eso Dale lo que tú quieras Lo que tú quieras El 11 de julio Yo salí con el pueblo ¿Sabes? Y no caíte preso ¿Eh? No ¿Cómo hiciste? Pero yo me grabé ¿Sí? Sí Flaco no subió los videos ¿No? Yo nunca subí los videos Están en tu teléfono Están en tu teléfono Están esperando que venga Que ya los puedo subir ¿Y por qué no los subiste? Es que Con la persecución Es que Las locuras de Miguelín Allá Vivíamos una ¿Sabes? La misma represión que tienen Con nosotros igual Señabas mucho alcance ¿Sabes? Ya eres arriba Nosotros del tiempo Citaciones 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 Quita video Quita video ¿Pero por qué? Pero ahora que está aquí Tiene ese contenido ¿Sí lo va a subir? ¿Eh? ¿Lo va a subir? El teléfono está en Cuba El teléfono está en Cuba Ah Te lo van a mandar Quiero eso A ver quién me lo puede traer Bueno A la diligencia Para que el pueblo vea Alguna gente que piensan Que tú no saliste a la calle Apoyar al pueblo No porque yo antes Vean que sí tú saliste Yo antes Yo antes de ser la flaca Yo decía ¿Sabes? Que cuando eso pasara Yo lo iba a hacer Y a ti como vecino mío Que tú Hablabas ¿Sabes? Yo vine y te dije Lo hice Pero mucha gente Te ha atacado a ti Porque quizás tú no saliste Es que no me vieron ¿No te vieron? Sí, pero hubo gente Que sí me vieron Ok Pero tú tienes tu prueba En tu teléfono Ojalá y puedas recuperar Ese teléfono Y la gente vea Que tú sí tú Estaba con el pueblo Estaba ahí con usted Y desde aquí Voy a seguir con usted Eso lo sabía Patria Patria y vida Un aplauso para Miguelín Y la flaca Muchísimas gracias Nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk